en este vídeo te voy a enseñar a cómo poder eliminar a tus amigos de 8 pal pull muy simple lo primero que vamos a hacer va a ser ir a la parte inferior donde aparece como unos usuarios aquí donde aparecen tus amigos y aquí como entran todos los amigos que tú tienes en facebook agregados en facebook y también agregado en el juego en este caso yo quiero eliminar a este usuario que se llama claudio y la forma de hacerlo es muy simple solamente vamos a presionar el like que aparece aquí bien oscurito y como ven aquí dice está seguro quiere borrar al usuario claudio turista amigo ya vamos a dar a que sí y automáticamente se borra por ejemplo si aquí tenemos otro usuario le vamos a dar así y lo borramos muy simple así se eliminan los amigos y si tienes no se quiere eliminarlo realmente de todos lados tienes que eliminarlo directamente de facebook si es que tienes tu cuenta vinculada así que así de simple si no más dudas dejar un comentario en este vídeo de nutrición oficial trucos apps punto